¿Murro? ¿Qué estás haciendo? ¿Nunca oíste hablar de la muralla china o el muro de Berlín? Pues, sí. Pero el muro debería de rodear mi pantano, no atravesarlo. Está rodeando tu mitad. Esa es tu mitad y esa es la mía. ¿Tu mitad? Sí, mi mitad. Ayudé a rescatar a la princesa. Hice la mitad del trabajo, la mitad del botín es mío. No, pásame la piedra esa que se parece a tu cabeza. ¡Para atrás! No, tú hazte para atrás. Este es mi pantano. ¡Nuestro pantano! ¡Suéltala, burro! ¡Suéltala tú! ¡Hazlo testarudo! ¡Ogro apestoso! ¡Bien! ¡Ey, ven para acá que no he terminado contigo! Pero yo contigo sí. Claro, eres como un yo-yo. Yo, yo, yo. ¿Y qué crees? Que ahora voy yo. Así que te callas y pon atención. Tú siempre me insultas. No aprecias lo que hago. Siempre me echas por delante. Me echas de tu casa. Me echas la culpa. ¿Ah, sí? Pues si te trato tan mal, ¿por qué siempre regresas? Porque eso hacen los amigos. Los amigos siempre se perdonan. Ah, sí. Sí, tienes razón, burro. Yo te perdono. Por apuñalarme por la espalda. Oh, estás tan enguelto en tus capas, cebollita, que ocultas tus sentimientos. Lárgate. ¿Ves? Otra vez la burra al trigo. Lo mismo hiciste con Fiona. La despreciaste y quizás hasta te amaba. Me amaba. Ella dijo que yo era una bestia desagradable y fea. Los oí cuando estaban hablando. No estaba hablando de ti. Ella hablaba de... De alguien más. Entonces, ¿ella no hablaba de mí? Pues, ¿de quién hablaba? Ah, no voy a decirte nada. No quieres ni escucharme, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Burro? No. Está bien, escucha. Lo siento. ¿Contento? Lo lamento. Creo que solo soy un feo, estúpido y tonto ogro. ¿Puedes perdonarme? Ah, para eso son los amigos, ¿no? Sí. ¿Amigos? Amigos. Entonces, ah... ¿Qué te dijo Fiona sobre mí? ¿Para qué me preguntas a mí? Ve a preguntárselo a ella. ¡La boda! ¡Jamás llegaremos a tiempo! ¡Ja, ja! ¡No hay bronca! El fin justifica los miedos. Y yo ya le perdí el miedo. ¿Burro? ¿Has oído hablar de las cualidades de un burro? Ven acá, loco. Está bien, está bien. No te pongas cursi ni digas más burradas. Ahora sube y agárrate fuerte que todavía no le pongo cinturones de seguridad. ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!